Son más de las 3 de la madrugada. En la oscuridad aparecen tres sujetos que de pronto comienzan a apoyarse el uno sobre el otro para así trepar hasta el segundo piso de una vivienda en San Juan del Urigancho. Una vez arriba, el delincuente se asoma por la ventana y es así como logra sacar la primera laptop con total facilidad. Para después volver a ingresar a la casa por la ventana. Tras varios segundos, retira la segunda laptop, además del dinero en efectivo. El sujeto se apoya en el toldo y baja rápidamente. Y así se van como si nada hubiese pasado, llevándose los costosos equipos. Estos delincuentes se ubicaron encima de este toldo azul y ni siquiera les importó que a tan solo dos metros estuviese esta cámara de seguridad que los estaba registrando en todo momento. Los delincuentes ingresaron por ahí a partir de las 3 de la mañana, de acuerdo que se ve en la cámara de seguridad, 3 y 45 entran, donde han encontrado el dinero de lo que es de parte de mi hija y las laptops de mis nietos. Que le han declarado dos laptops, que lo han dejado sin estudio y estamos viendo la manera como podemos conseguir o recuperar las laptops, porque ya comienzan a estar en los exámenes finales. El hecho ocurrió en la urbanización Los Jardines de San Vicente, en San Juan del Urigancho. Durante el asalto, los propietarios de la casa estaban durmiendo y no sintieron en ningún momento la presencia de estos sujetos. Con arma blanca, porque se ve cuando entran, rompen el pistillo, guardan el cuchillo en el bolsillo y de esa manera ingresan. Menos mal que no, como nadie se ha despertado, ellos se han podido aprovechar ahí, porque si yo me despertaba o alguien me despertaba, hubiese sido otra cosa. Los delincuentes se llevaron dos laptops, que eran utilizadas por los hijos de los propietarios para realizar sus clases virtuales. Pero lo que más indigna a los agraviados es que al parecer se trataría de sujetos que viven en la misma urbanización Los Jardines de San Vicente. Y ellos paran por acá siempre, paran dando vueltas, son los que viven por el cerro. Al parecer son vecinos de la zona. Sí, son los que viven en el entorno, en el entorno de la zona viva. Y entonces es el trabajo de la policía que tiene que investigar. ¿La comisaría de La Guairona? ¿Está cerca? Sí, está a unas 8 o 10 cuadras de acá. Una zona del distrito más poblado que hoy requiere patrullaje policial. Si usted reconoce a estos delincuentes que ve en pantalla, no dude en denunciarlos ante las autoridades.